La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Poner la puerta y el radio se hablar, amigos míos que hayan duran, Es un momento de caminar Dejando un arco al regresar Como a mi vida y como a mi mar Estoy volviendo de conversar Con alegría en mi corazón En tu presencia me presa el sol Es un sencilla pano de amor Que en la mesa y le da calor Que pan caliente sobre el papel El vino bueno y un gusto a miel Habrá en mi casa mientras esté ¡Felicidades, vivo mío! Que tengo el pico recordar Dejas, dejas, dejas Dejas en tu apoyo, dejas, dejas Como a mi guitarra y dulce laz Bájame con ellos una canción Y no guardo nada en mi memoria Que no te recuerdo de todo ¡Alegría! 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 Mientras el sol nos envíen ¡Presenta Holdner! ¡Alegría! ¡Gargor! ¡Mi libertad ¡Yiniabérelo! Juntos de aquí ¡Abran mi casa vieja y vean! ¡¿Vamos todos?! Es felicidad al vivo En mi coquillo es recordar, la sangre por él que ha hecho adentro, a mi tecapullo de alistar, como mi guitarra con dulce verde, cantaré con ella una canción, quiero guardar en mi memoria, en el recuerdo de tu amor, tu recuerdo. ¡Que Dios lo bendiga en todos! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad!